Pinto de rojo Pinto de rojo Pinto de rojo Reflejo el cielo en sus ojos Y va llegando al lugar Donde la espera Con la esperanza De volver a empezar Apresurado hacia el verso La cariño su mirar Tomó su mano Se hizo su guía Son amores Son amores que se dan Son amores que se dan Son amores que se dan Música Condéname a vivir Pensando siempre en ti Condéname Condéname a sentir Ese tibio calor De tus caricias Condéname a adorarte Condéname a besarte Condéname a ser todo Para ti Condéname a martirio Con irme en un abismo Pero nunca me condené A olvidarte Porque es tanto y tanto Que te quiero Que un instante Sin ti me desespero Porque tú eres para mí La luz en mi existir Que si un día me faltara Yo me muera Y es por eso que toda no puedo Vivir un instante Separado de ti Te sigo tan dentro Te siento tan mía Que toda mi vida Toda te la di Condéname a ti A un martirio A unirme en un abismo Pero nunca me condené A olvidarte Música 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 En esta noche Por no tener tu amor Por tu gran comprensión, por tu forma de amar Quiero estar junto a ti, eres tú mi gran amor Por tu gran comprensión, por tu forma de amar Quiero estar junto a ti, eres tú mi gran amor Gano, un grande No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, me falta el aire No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, la gente se hace nadie Si tú no estás aquí, sabré que Dios te va a entender porque te va Amaré mis sueños, si algún día no te tengo Lo más grande será lo más pequeño Pasear en un cielo, sin ustedes esta vez Tratando de entender quién hizo de un infierno al paraíso Si tú no te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, si tú no estás aquí Y sabré que Dios te va a entender porque te va Música 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 Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura que soy yo Tú, mi sombra que soy yo Tú, mi sombra que soy yo No existe un lazo entre tú y yo No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicionas La que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar No sé por qué, no sé por qué No sé por qué, mi amiga tú Música Alicia, esto es para vos Te lo dicen los legendarios Música Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo qué sé Tú, mis horas bajas tú Un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicionas La que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar No sé por qué Mi amiga tú Música Música Mirando como se acaba la noche Tus manos sobre mi piel se van quemando Y tus caricias brotan desde tu piel Está fundida de placer Y aunque ya sabes que el amanecer se asoma Y querrás volver con él A donde ha sido nuestro hogar Y que por culpa de tus padres Debimos separar Amantes nada más Yo con él y yo con ella El amor que sentimos tú y yo Es más grande del que siente tu poder Del que siento yo por ella Mi amor, mi corazón Amantes nada más Yo con él y yo con ella El amor que sentimos tú y yo Es más grande del que siente tu poder Del que siento yo por ella Solo extraño son Oh, 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 oh Quítate ese maldito sufraste buena que te queda mal No digas que aún me quieres que el chamuso te cabe al final ¿A qué venís con tus mentiras? ¿Cómo ibas a ver que no eran niñas las caricias que me diste? Solo era una parte de ese inmenso teatro que mostraste y hoy me ven llorando tu partida Aquí estoy con mi silencio Duele aún lo que ya fue Si esta bronca es imbancable no puedo decir que no Pero aún me quedan ganas Y de pie en la lucha estoy ¿Qué juegos que quieres inventar si por mentir lo das tu cuerpo? Me gustaría pensarte es por amor pero no sé muy bien Mas ya estás de sentimientos Fría y buena edad te caerás como también tu lindo cuerpo No serás tan joven y valdrás lo que hoy entonces tú verás ¿Cómo te cambian por lo nuevo? ¿Cómo te cambian por lo nuevo? ¿Cómo te cambian por lo nuevo? Aquí estoy con mi silencio No sé aún lo que ya fue Si esta bronca es imbancable no puedo decir que no Pero aún me quedan ganas Y de pie en la lucha estoy 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 Para nuestros seguidores, gracias Los legendarios Música Sabes hermano, los tristos Si me ha hecho dolor, lleno Por sangre, la voz Si me ha hecho pedazo, mi sueño mejor Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño Mi niño hermano No pudo olenarse la boca de vos Apenas bajó el diente, mi dulce amor La vida se le dio No pudo tomarla, no pudo tomarla De tan pequeño En el abril el ritmo tibio De mi chiquito que danzaba Dentro del vientre, un brado y un flor Era su lecho y el ombligo, y el ombligo El ombligo al sol No busquen hermano, el camino mejor Y ya tengo el alma muda De pedirle adiós ¿Qué hacemos ahora? En un sur y yo Con dos pechos llenos Con dos pechos llenos De leche y dolor Era el abril, el ritmo tibio De mi chiquito que danzaba Dentro del vientre, un brado y un flor Era su lecho y el ombligo, y el ombligo El ombligo, el sol Estamos pensando Sería mejor Marchar los tres Marchar los tres No quedarnos dos No quedarnos dos No quedarnos dos No quedarnos dos Perdóname Es que yo Combinaba por allí De tu algo va a abrir la luz Perdona esa actitud Quizás de mis amas No presentan así Perdona la ocasión Así lo decidió Y debo el canto de aquí Creo que me equivoqué Que besas el deber Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano dejó ver Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Música Música No sabes que tan mal La puede uno pasar Absentándose de ti Cada día Yo traté De amar a alguien más Que sé cuál fue tú Sabes hoy regresé Con mi vergüenza estoy De cara a ti Si me quedo Dímelo Si tengo que partir Perdona es que aún Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar ¡Los legendarios! Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Tu presentimiento, mi pensamiento, me dio la verdad La humilde casita, que fue nuestro nido, muy triste quedó Solo tu perfume, quedó en el recuerdo, de aquel gran amor Tu presentimiento, me hizo padecer, dejando en mi pecho, una herida cruel Al verte vencida, por otra ilusión, de celos y angustias, pagaste mi amor Dicen que los hombres, no deben llorar, por una mujer, que ha pagado mal Pero yo no pude, con tener mis llantos, cerrando los ojos, me puse a llorar Osvaldo, esto es para vos El pecho, yo no pude, con tener mis llantos, cerrando los ojos, me puse a llorar Y ahora, a la persona, a la experiencia, me puse a llorar El pecho, me puse a llorar, cuando te trajo a llorar Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado y los humores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un fin en el sol y al fin fue el desengaño Llegaste a mi vida con mi sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar, una vez más, me hacer de nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz, la sombra de mi soledad Volver a amar, sentirte ya, te vienes junto a mi Que no me dejarás, de sin poder vivir El dulce amor que tú me das En tu mirar, llenando con tu luz, la sombra de mi soledad Música Pensar, no hace mucho que he sido tu amante Me brindaste cielo de tenerte De tus labios conocí el sabor del amor Fue por ti Cree en mí En mi amor Esta es mi verdad para luchar Fuiste tú Que me engañó Que me engañó Un lugar en el alma con dolor Un dolor que llega al corazón Que me engañó Que me engañó Música 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 Hoy, que te miro y te veo a tus ojos Me pregunto Me pregunto por qué yo he dejado Que te marches buscando No quiero olvidarme No quiero olvidarme Si yo ya viví Sé que volverás a mí No quiero cantar así Echo de mi vida Echo de mi vida Tú serás No Ya no puedo fingir No Quiero estar junto a mí No te ocultes más Vuelve hacia mí Echo de mi vida Tú serás Música 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 Bondi Somos Los Legendarios Música Música Me da risa cuando pides que te ame tan deprisa Tengo ganas de fringir cuando compartimos la cama Me da miedo el papel de amante que hago a tu lado Soy una callo que tú llevas como un niño de la mano Como quisiera ser yo, que se ejerce alguna vez Como quisiera ser yo, y no estar siempre a tus pies Porque un día yo fui un ganador, y ahora doy todo por amor Porque un día yo fui un ganador, y ahora doy todo por amor ¡Jerzy! ¡Jerzy! Ahí va, yo sé que no lo quieres, pero fue capricho solamente Ahí va, diciendo su alegría, ahí va la que fue mi niña Yo a mí no sé adaptar, solo sé bien Que nunca olvidarás que fui tu amante Y al primero que te encontré, el amor Yo sé bien, que cuando estés con él íntimamente No tendrás a mi presente, me hallarás mi valor Yo sé bien, que cuando estés con él íntimamente Yo sé bien, que cuando estés con él íntimamente Yo sé bien, que cuando estés con él íntimo Ahí va, yo sé que no lo quiere, fue capricho solamente Ahí va, fingiendo su alegría, ahí va la que fue mía, caminó hacia el altar Yo sé bien, que nunca olvidarás de tu amante, y el primero en enseñarte El amor, yo sé bien, que cuando estés con él íntimamente No tendrás a mi presente, extrañarás mi calor Bailando Con una copa de más, se olvida la tristeza, y no nos da pereza, echar lo malo atrás Con una copa de más, parece que a la vida, mostramos la partida de nuestra identidad Con una copa de más, nos gusta dar la mano, sentirnos como hermanos, viviendo la amistad Con una copa de más, a veces añoramos, un amor que olvidamos, por no saber amar Para amar, no hace falta el vino El amor, cuando está vacío No lo llena una copa de más Para amar, no hace falta el vino El amor, es un don divino El amor, cuando está vacío No lo llena una copa de más Miguel Aragón Miguel Aragón Muchas gracias Te lo dice Lo legendario Lo legendario Para Germán y Cani, muchas gracias Música No quiero más No sufrido mucho por tu amor Hasta intenté, no discutir y causar tu dolor Y ya lo veré, que vos no vales la pena Ya encontraste quien te entienda, pero nunca cambiará Nunca más nadie te quedará Nunca más nadie confiará Porque a vos te gusta jugar Y cuando muy sola te encuentres llorarás Pensarás en aquel tonto Que no sufriste cuidar Y cuando muy sola te encuentres llorarás Pensarás en aquel tonto Aquel que te amó de verdad Música 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 Pero quisiera ver qué es lo que son Sin alguien que les brinde todo Música Música Tendrán que demostrarse y no podrán llegar jamás Pues sin la fe y la llanta no hay otro modo Música Música Aunque me falte tu amor Aunque me sangre la herida Ya no te iré a buscar Música Porque mataste mi vida Porque mataste mi vida Aunque me muera de celos no podrás Alimentar tus caprichos Y no me encontrarás Ahogado en vino Música Música Porque no lo mereces una lágrima Verás en mi camino Más te estaré borrando lo que vivimos Música Ya no seguirás contiéndome Igual que un niño Ya no encontrarás Que como yo Te de cariño Música 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 Convéncete mujer Convéncete Saberás que de ti te olvidaré Música Convéncete mujer Convéncete Yo borraré Yo borraré todo el ayer Música Música Leila Música 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 Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Perdona si te hago llorar Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si ella me ha preguntado, le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo, a esa la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni te hagas más daño Música Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me adviento Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas o mi bañuelo No podías escuchar, que era un verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero Cómo iba a saber, que podía suceder Que de mí te enamoraras por primera vez Música 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 El silencio hay en esta habitación desde que te junte de mi vida Y yo sigo esperando que te sopla mi favor Y que traiga de vuelta la pasión que me robó En cuantos momentos que vivimos tú y yo ¿Quién lo diría que esto acabaría? Pero sigo sintiendo que todo tiene solución Hasta el ciego vería que marcharte fue un error Porque tú eres solo para mí Una mirada y estás ahí enamorado por primera vez Yo solo vivo para ti desde el momento en que te vi Enamorado por primera vez Me está matando el tiempo Esperándote mi amor Y hasta el aire me pregunta si vas a venir o no Más a tu amor toco y no me importa si es así Mi amor es ciego y sin tus ojos y sin ti Ven, o voy, soy capaz de lo peor Mi vida no me importa nada Si a ti no me importo yo Ven, o voy, sin ninguna obligación Cuando a ti te dé la gana Ven, o voy, sin ninguna obligación Y guardo el secreto de tu otra verdad Te comparto con alguien mi paz no está Ay, qué pena me da Ay, qué lástima de amor Y es suyo ni mío Ven, o voy, sin capaz de lo veo Mi vida no me importa nada Mi vida no me importa nada Y así no me importa yo Ven, o voy, sin ninguna obligación Cuando a ti te dé la gana Me lo llama por favor Ven, o voy, sin ninguna obligación Ven, o voy, sin ninguna obligación Ven, o voy, sin ninguna obligación ¿Quieres que te diga cuánto te he perdido y cuánto yo he sufrido por tu amor? Quiero que tú sientas lo mucho que se siente y es amor y un gran dolor ¿Quién nos separó a los dos? ¿Qué motivo lo causó? ¿Qué motivo lo causó? Fueron tus caprichos sin terror ¿Quién no quiere nuestra unión? Mientras de mi lado ya no queda nada, este amor ya se cantó De tanto esperar, de tanto esperar, que eso cambia por tu amor Mientras de mi lado ya no queda nada, mientras tanto terminó De tanto esperar, de tanto esperar, me ocasiona un gran dolor Amor No va más Máser cuando te vi, me quise saltar Pero no me tiraste Entonces comprendí que nuestro gran amor Pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor ¿Cómo borrar en esas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón, si yo querer, perdió la calma y la esperanza, acercándote mi ¿Cómo salir del laberinto? ¿En qué camino? Si no me das jamás tus manos para estar ¿Cómo enfrentar en esta vida mi destino? En esta vida no te dejaré de amar ¿Cómo enfrentar en esta vida mi destino? ¿Cómo enfrentar en esta vida mi destino? Hoy vuelves a mí arrepentida, llorando, pidiendo mi perdón Dices que tan solo fue un capricho, con ti te deseo con amor Fue fácil para ti, jugar con mi dolor Yo todo te entregué, todo mi gran pasión Fue fácil para ti, jugar con mi dolor Ahora vete, pues no quiero oír tu voz Sola en esta vida, por siempre te estarás Pensando que el destino te pueda perdonar Tal vez cuando mañana quieras recomenzar Tal vez ya sea tarde, nunca tú podrás amar Me dices que te vas, que voy a estar bien Que nada pasará, si tú me faltas Las heridas que nos dejo un gran amor A todas por igual, las cura el tiempo Que voy a acostumbrarme a vivir sin ti Que te debo olvidar, en un suspiro Que nada es para siempre, que pasará Que cuando salga el sol, ya te habrás ido No voy a acostumbrarme a estar sin ti Te extraño y todavía no te has ido No hay forma de olvidarte para mí Tú eres como el aire, te despido No sé cómo voy a vivir sin ti Dejando atrás lo que más yo he querido No hay forma de olvidarte para mí Tú eres como el aire, te despido Para vos, tu mulato No hay forma de olvidarte para mí Y no sé por qué razón Y a todos nunca, nada día más a ti Nosotros inventamos la aventura del amor Se nace mi vida y después te vi partir Sin decirte adiós, no te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente contigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y otra vez No te asombres si te digo lo que fuiste Y la ingrata por mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adorabas ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca hoy me di Amor de mis amores, reina mía Y siempre me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Y dejaste de quererme El cuidado de la gente De eso no se enterará Te ganó por decir Que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Matías Los llores Es tarde a la noche Ella busca qué vestir Después se maquilla Y peina su largo pelo Y me pregunta ¿Te veo bien? Te digo sí Estás maravillosa hoy Vamos a la fiesta Todos giran para ver A esa hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Le digo sí Le digo sí Estoy maravilloso Para vos Dutti Me siento muy bien Y espero me enamoré Y espero me enamoré Tus ojos hoy Y lo grande Lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuánto la amo Y así dicen Los legendarios Los legendarios Tiempo de retorno 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 Cuanto la amo Cuanto la amo